¡Cumbia! Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse y se case como un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Feliz Navidad, un saludo para todos los solideros del mundo Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Moliendo la cintura, moliendo la cadera Pones en el rombico, te pones una vela Moliendo la cintura, moliendo la cadera El baile de la vela es pura calera Vamos a bailar el baile de la vela 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 Este es un nuevo ritmo que es pura candela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Se te da la tecladera El baile de la vela El baile de la vela Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con toda la fuerza de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Ahí Y de verdad Pero movimiento y cadera Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz ¡Feliz Navidad! Con campanitas navideñas ¡Feliz Navidad! Con puro sabor a cumbia ¡Gocemos estas Navidades! ¡Adiós! ¡Adiós! Baila, goza, baila, goza, baila, goza El sábado por la noche, volvió a tocar el tambor En la fiesta cumbia vera, un negro se apareció En un palo lo amarró, cinco paquetes de venga En el reloj a la pareja, mientras la cumbia sonó El negro se amaneció, ahí bailando cumbia y tomando rojo Vuelve la ponada, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es rusa a tu pareja y la goza bailando Vuelve la ponada, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es rusa a tu pareja y la goza bailando Aquí tengo mami lo que tú más quieres Me lo doy por todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Esta son bonita yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas Valles en paisajes y olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo Su orquesta, San Vicente, la fuerza musical, de Centroamérica. Oye paisano, tenemos vacaciones. Somos salvadoreños, nos vamos para nuestro lindo país. Tengo vacaciones, voy para mi tierra. A gozar las fiestas, que son tradiciones. Comenzó la fiesta, todos a bailar. La reina del pueblo, para coronar. Llevo mi carrito, donde voy volando. Muchos recuerditos, quedo regalando. Voy para las playas, me quiero bañar. También los mariscos, quiero saborear. Soy salvadoreño, voy para mi tierra. Soy salvadoreño, voy para mi tierra. Este es el cafetero, con su orquesta, San Vicente. Allá viene el cafetero, señor juez. Soplando la primero del café. Allá viene el cafetero, señor juez. Soplando la primero del café. Llena el cafetero, señor juez. No tiene dinero ni café. Llena el cafetero, señor juez. No tiene dinero ni café. Vira la montaña con dolor. Solo es la que va a ver. Y dicen, amigos, reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre. Esperando que se vivientan con los éxitos de ayer, de hoy y de mañana. ¿Y a dónde están las mujeres? ¿Y a dónde están los hombres? ¿Y la gente de México? ¿Y el Salvador? ¿Y la gente de Guatemala? ¿Y la gente de Honduras? ¿Y la gente de Colombia? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de nada. ¡Ja, ja, ja, ja! DJ Vladimir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La cumbia sombra es sana, la que baila con ganas La cumbia sombra es sana, la que baila con ganas La cumbia sombra es sana, la que baila con ganas La cumbia sombra es sana, la que baila con ganas La cumbia sombra es sana, la que baila con ganas Igual se está bailando, la gente se amotona Y te dice gritando, que negra caderona Y te dice gritando, que negra caderona Leira, leira, leira caderona Leira, leira, tú si bailas mumbia Leira, leira, leira caderona Leira, leira, tú si bailas mumbia Ay, sí, 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 no, no, no Duro movimiento, negra Y de verdad que tiene movimiento ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, DJ Vladimir Movimiento negra Ay Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia ciega era que se baila toda zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia ciega era que se baila toda zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos, no olvidan porque no toman La cumbia ciega era que se baila toda zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y como dice el ingeniero Jorge, el patín ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, no, sí, sí, no, no, no! ¡Sí, no, sí, sí, no, 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 no! ¡Sí! ¡Sí, no, sí, no, no! La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nací este ritmo hay de mi chorar, vos te anote de mi Colombia Y es un ritmo universal, este es el canto de mi cumbia Puro movimiento bajo, del cantano Soy la mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Soy la mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y como dice, Juan Pacheco Que movimiento en cabrera tiene el niño ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Y dice! Páseme, 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 páseme el agua loca, me quiero el morraquear Páseme, 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 páse Pase ya, pase ya Pásenme el agua loca, me quiero embarrachar Ocupame un cariño, que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero embarrachar Ocupame un cariño, que no me sabe amar Y el hombre, el salsopón, Minguilandio Uy, si, 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 no, 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 ay, ay, ay Uy, 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 uy ¿Estás escuchando? Uy, 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 uy Uy, tu gran amor, hueco en tu voz, tu amanecer La compañera de tu ayer Mi alma y mi huda, mi juventud, mi soledad Dame tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otra ocupa mi lugar Otra duermecilla Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que este destino valgo nada Y ahora otra ocupa mi lugar Otra calma grande Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Quiero llorar Quedarme aquí Echarme a andar Romperlo todo y empezar Yo te digo a ti Y sin volver la vista atrás Iré despacio a la mañana Con la vida destrozada Mientras otra Mi familia Otra duermecilla Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Tú y con la Por mi mamita Sabrosita cumbia te traigo yo Sabrosita cumbia te traigo yo Cuando te conocí Tú eras una mujer felizmente casada Y yo no te exigías Y yo no te exigí Denuncia condición Para vivir conmigo Seguro Porque si es el amor No firmamos papel Serás sin condiciones Vivimos Y hoy me celas Me pides Me ignoras Me exiges Y te jures Voto de castidad Voto de castidad Vensión de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotención Vigilidad Voto de castidad Vensión de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotención Vigilidad No puedo con tus celos Si yo mezco mi cielo Y prefieres Vivimos para dos Traéjeme Vigilidad Voto de castidad Vensión de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotención Vigilidad Voto de castidad Vensión de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotención Vigilidad Voto de castidad Vengo con tus celos Si yo mezco mi cielo Y prefieres Invierno parado Música Ella Y al son que le toquen bailan Corrojumbia o no que caigan Y le duelen las camillas Vibra Desde el pelo a las rodillas Que es tan bello su meneo Que no veo como lo que yo Ella Sabe que no lo sabemos Que es linares de la cuna Que baila como mi cuñada Y cuando Yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay ser Con paso fino Dice Con paso fino Canta Con paso fino Yo solo bailo Con paso fino Con paso fino Dice Con paso fino Canta Con paso fino Yo solo bailo Con paso fino Con paso fino dices, con paso fino canta Con paso fino solo bailo con paso fino Con paso fino dices, con paso fino canta Con paso fino año solo bailo con paso fino Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Que al sonar los tambores, si no la invito me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, hay de la cumbia señora Que dice que me adora, pero apretado no se baila Se desvelta y se aparta, se agarra a su bollera Y al beber sus caderas, sonriendo al canera Me dice baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas suertecita y abriendo los brazos Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos Nunca disolveré Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Matarte aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantial Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Un beso con beso De verbo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Un beso con beso De verbo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe Golpe con golpe Yo pago Un beso con beso De verbo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Un beso con beso De verbo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Feliz Navidad Feliz Navidad Arbolito de Navidad Que siempre florece Los veinticuatro No le vayas a dar Junté a mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de Navidad Al bolito de Navidad Que siempre florece Los veinticuatro No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato Si el año pasado Si el año pasado dijo Que miente se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Que miente se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad Que me vas a dar 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 Arbolito mío Dame salud Dinero Y mucho amor Y seguir gozando Con la zona de Navidad Chicoana A costar todo el mundo El cariñito número uno Juntos hermanos Juntos hermanos Juntos hermanos Juntos hermanos Me ha dolido que te vayas Pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma Me ha dolido que te vayas Pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma Cerca de mi alma Dime que Dime que El pobre musical Muy lejos te escribí una carta Porque las noticias Tuvías Me hacen mucha falta Una vez No fui muy lejos Te escribí una carta Porque las noticias Tuvías Me hacen mucha falta No quisiste contestarme Porque tú eres muy grata No quisiste contestarme Porque tú eres muy grata Alistarse toditos ya Que la feria va a comenzar Es la feria de los santos Que a todos viene a alegrar Todo el mundo viene a gozar De esta feria tan popular Porque pasada la feria Solo queda navidad Vamos a la feria Feria de los santos Vamos a gozarla Sin tener descanso Vamos a la feria Feria de los santos Todos a gozarla Sin tener descanso A gozar A gozar mami La jica Rico Se me traba Hasta la lengua Al decirte que te quiero Tú quién sabes Que en la vida Quieres que ha sido mi anhelo Quiero que tú sepas Que mover la lengua Con pibesas Es mi consejo Ya comiense al buen Sofía mía Cariñito Para lograr lo que quiero Música Música La quícara de Amapulapa, y en la mente de Caracicara La quícara de Amapulapa, y en la mente de Caracicara La quícara salvadoreña, y en la mente de Caracicara ¡Rica cerveza, mami! ¡Y qué sabor! Mirando llenarse el vaso, y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma, y los recuerdos no me hacen caso Van llegando paso a paso, hacen de miel más bonito Y vuelvo a tu perdido, grito y maldigo por mi fracaso Así como en la cerveza, la espuma desaparece Y solo cuestión de mentes, ella cambió mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza, yo vindo por su abandono Y fue por una cerveza que la dudé en la presento Una cerveza la trajo a mí, pa' que le ganara mi vida entera Si la cerveza pudiera huir, tanto llorara saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, pa' que le ganara mi vida entera Si la cerveza pudiera huir, tanto llorara saber mi pena Y esa cerveza la trajo a mí, pa' que le ganara mi vida entera ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El nombre del cielo, todo a ti no posada, pues no puede andar, mi esposa. A ti no es mi sol, sigan adelante, pues no puedo abrir, no vaya a ser un tunaje. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Blancas, azucenas, bellos girasoles, canajas y limas, limas y limones, canajas y limas, limas y limones. ¡Feliz Navidad vive en que todas las flores! En un portalito de cal y de arena, nació Jesucristo por la noche buena. A la medianoche, un gallo cantó, y en su canto dijo, ya Cristo nació. Blancas, azucenas, bellos girasoles, canajas y limas, limas y limones, canajas y limas, limas y limones. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero año y felicidad 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 Feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad Rostero año y felicidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Rostero año y felicidad Rostero año y felicidad Es un día de alegría y felicidad Rostero año 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 y felicidad Para este pobre viejo, una limosna, para este pobre viejo, que ha dejado hijos, que ha dejado hijos, para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo. Gracias.